Por presuntamente confundirlo con un Uber, el hijo del actor Fabio Restrepo recibió dos disparos cuando iba en un auto. Con un video, el padre de Esteban denunció que el auto recibió dos disparos, presuntamente porque lo confundieron con un Uber. Fabio Restrepo señaló que su hijo iba acompañado de una de sus sobrinas. Ad Choices Advertising Real Invented by Teat será una sobrina y así fuera un pasajero, no tienen por qué disparar, usted asesino lo van a pillar, porque ahí hay cámaras, dijo el actor. Aseguró que iba a acudir a las autoridades para denunciar en Medellín, Colombia. Fabio Restrepo es un actor colombiano de cine y televisión, principalmente es conocido en el papel de Gerardo. En la película Sumas y Restas de Víctor Gaviria. Sigue leyendo, sigue leyendo. Geraldine Bazan pone en su lugar a Gabriel Soto. Y ya mató a indecente a Irina Baeva no solo con Putty Me Tiger Woods. Ahora Jorge Campos apareció en The Best con zapatos. Y Martinoli no perdonó video, matan a pareja que les dio trabajo, taparon sus cuerpos con cemento la lujosa mansión que talía, y Tommy están vendiendo por 15.5 millones de dólares. Precalifica tu crédito PYME. Desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP. Te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!